Hola muy bien, ustedes que tal, aquí Jimmy de Pongamos la Prueba, muy contento, muy ansioso, esto es una locura y está super Oye, ¿cuál es la prueba más difícil a lo mejor que te han puesto en tu vida? ¿Hasta hoy? Hijo, es que en mi vida está muy cañón, pero hoy esto es una gran, gran prueba que me han puesto, el ser el conductor Yo si me hubieran dicho hasta hace un año, yo les hubiera dicho que no, porque a mí yo tengo como pánico escénico en los escenarios Pero dije, bueno, es momento de vencer esos miedos y vamos a darle con todo ¿Cuál es la diferencia a lo mejor entre hacer tus videos y todo eso? Ah, ya está en toda una producción con cámaras, con teleprompter Pues sí cambia, sí cambia mucho, pero fíjate que ya estoy acostumbrado a las cámaras, lo que más me reta es el público O sea, el poder mantener una buena actitud, estar muy alegre, una energía, transmitir esa energía con el público Es como lo que más me reta y más, digamos que es lo más difícil, pero sí, estoy muy contento Sí, Fer, mi novia, les presento a Fer, Fer mi novia, ella es de Veracruz, ya nos vamos a casa, no, no es cierto Llevamos poquito, pero sí, estamos bien contentos, ¿verdad Fer? Oye, tres creadores de contenido que a lo mejor te inspiren o que admiren Ok, a mí me encanta uno que se llama Emprendedor Moderno, habla sobre relaciones y yo lo admiro muchísimo También está aquí mi amigo Alejandro Sago Alejandro Sago, él también tiene contenido bien, bien chido, me encanta su contenido ¿Y qué otro podría ser? Es que me preguntan de creadores con otros Ok, tengo que irme para allá, pero Islas, Islas Vlogs, súper buen amigo Muchas gracias, nos dejo con Alejandro Sago Hola, ¿qué tal? Su contenido es muy bueno, Podcast Súper rápido, ¿cómo? Está todo súper rápido Yo me llamo Alejandro Sago, creo que soy el primer guatemalteco en... Mi película favorita, me encantan los casanovias, ¿cómo te sientes? Me siento súper orgulloso porque creo que soy la primera persona en mi país que viene a los Elliot y saber que en México, que es la industria más grande, más importante del mundo digital ¿Un poquito de lo que haces? Pues yo hago un podcast, actualmente en el podcast hablamos un poco de todo, por ejemplo con Jimmy Jimmy reveló su relación en el podcast, nos contó una que otra cosita y nada, estoy súper súper emocionado de estar por aquí, la verdad ¿Creadores de contenido que admires? Islas Vlogs, seguramente, Jimmy también, le pongamos la prueba Luisito Comunica y Auronplay en España ¿Y de los nominados? De los nominados, yo quiero que gane, pongamos la prueba Quiero que se lleve el líder digital del año y si es así, pues yo voy a estar más que contento Oye, a lo mejor, ¿qué música escuchas? Me fascinan las baladas, yo soy muy de Sin Bandera, de Alex Intec, de David Ismael, la que de los 2000 Me fascina, me encanta ¿México, qué te parece? México me encanta, mucho tráfico, eso sí, pero la ciudad es fenomenal y ha sido un placer de verdad estar por aquí ¿Cuánto tiempo te quedas? Vine tres semanas a grabar con un montón de creadores y a ver qué tal va después de esto A ver, desde Islas, pongámoslo a prueba, Alex Trecci está también por ahí A ver si sale alguna de qué otra Es que hay unos nombres que no puedo revelar todavía, pero hay nombres muy grandes que si se cierran Está cool Arriba México, de verdad que qué país más especial y qué bonita la audiencia que hay por aquí El cariño que le tienen a sus colaboradores, es un placer También Arriba el Telón, que es el nombre del programa Arriba el Telón Pues un gran saludo Arriba el Telón, que gente más bonita y de verdad desde un guatemalteco hasta ustedes Un besote y que estén genial Muchas gracias Muchas gracias chicos ¿Cuál es tu película favorita? ¿Mi película favorita? Lilo y Stitch ¿De qué? Toy Story 3 puede ser con Lilo y Stitch No sé, me emociona muchísimo la idea de que alguien que viene desde afuera Y logra adaptarse a un mundo totalmente distinto Y enamorarse de la vida en un mundo totalmente distinto es muy especial Gracias ¿Qué? ¿Cómo me conocí tu madre? Oh, ¿Cómo me conocí tu madre? O Brooklyn Nine-Nine Amo la comedia Gracias, chico